Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Volkswagen ID.Bus GTX y como dice que el título toque picante en camino bueno, como sabemos la furgoneta totalmente eléctrica ya está a punto de recibir su correspondiente variante de altas prestaciones y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, a principio de este actual año 1023 el director de diseño de Volkswagen, o sea Kei Grönitz se encargó de confirmar un secreto a voces y es que desde hace algún tiempo se venía especulando con la posibilidad de que la furgoneta totalmente eléctrica de la gama ID de la automotriz multinacional alemana recibiera su correspondiente variante de altas prestaciones asociadas con las siglas GTX y bueno, la confirmación vino acompañada de los primeros detalles oficiales relacionados con su sistema Profusione ahora, gracias al trabajo realizado por los espías precisamente de esta misma página web Carandrever España se recibió una serie de imágenes de lo más interesante reveladoras y bueno se trata de las primeras imágenes precisamente del nuevo Volkswagen ID bus GTX es decir, de la que se transformará en la furgoneta completamente eléctrica más prestacional del mercado cuando llegue a finales de este presente año o principios del próximo y bueno Grönitz adelantó que una de las formas de identificar esta variante con respecto al resto sería por las distintas tonalidades elegidas por la marca Volkswagen para vestir la carrocería así como una sección interior única dotada de algunas características adicionales que se descubrirá a su debido tiempo y bueno, si se atiende a las referidas fotografías que llegan desde Alemania se descubrirá una característica exclusiva de este GTX bueno, porque dos, en realidad porque esta furgoneta ecológica vendrá acompañada con un paragolpes o parachoques, como quieran decirle, frontal con un diseño diferenciador más agresivo que el resto de la línea y unas llantas bastante llamativas de cinco radios acabadas con dos tonalidades por lo demás, el diseño parece no sufrir alteraciones al menos en lo que respecta a estos prototipos capturados por las cámaras de los espías precisamente de este mismo sitio web Carandrever España y bueno al igual que con sus versiones ID4 e ID5 GTX el IDBAS se va a beneficiar con un sistema de profusión compuesto con dos motores eléctricos uno en cada eje para así tener como potencia 250 kW es decir, que tenga como potencia 340 cv y bueno, esto significa que esta furgoneta estará alimentada por baterías que tendrán como capacidad 77 u 86 kWh dependiendo del tipo de carrocería elegida tendrá 41 cv adicionales en relación a los ya mencionados SUV totalmente eléctricos de la marca automotriz alemana y bueno, aparte como principal novedad en esta línea toda esa energía se enviará a ambos ejes a su tracción a las cuatro ruedas y bueno, con todo ello, la aceleración hasta los 100 km por hora debería romper un récord mundial para una furgoneta fabricada por la marca Volkswagen aunque no llegará a los 6,2 segundos aunque no llegará a tener 6,2 segundos que necesita el ID4 GTX y bueno, la velocidad máxima también debería beneficiarse con un incremento porque al igual que sucedió con la variante batalla larga la marca automotriz alemana ofrecerá mayor libertad por lo que debería rondar la velocidad de 180 km por hora y bueno, y en cuanto a la autonomía en función del paquete de batería elegido en función del paquete de batería que se haya escogido el usuario podrá recorrer entre 400 y 500 km y bueno, se espera que la variante GTX se revele después del verano después de este verano europeo así que se está a pocas semanas con acerca de uno de los detalles y características de una de las furgonetas más atractivas del mercado y bueno, con esto me despido adiós, camifuera, chao